No podemos decir que estamos más a favor de un lado que de otro porque ellos son las autoridades que deben de decidir, y bien lo has dicho tú, el juez, no un abogado o una abogada que diga casi la sentencia y que aseguren cosas que todavía no suceden. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso? Entonces, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos confiados en que la justicia haga su trabajo, y hablo de justicia terrenal y justicia divina de las dos. Exacto.